También, por la manera de este salmo, versículos 4 y 5, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todas, de todos mis temores, muchos miedos, ¿sí? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Estos santos hombres que miraron a Dios, no miraron ellos una persona, su estatura, su color. No. Pero para tener nosotros bases como ellos, tendríamos que traer a la mente y al corazón en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, versículo 7. O la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 5, 7. Una de esas dos cartas. Por fe andamos, no por vista, alguna figura, alguna estampa. No, porque las Biblias traen estampas. Esta que ando yo solamente es la versión 60 y solo mapas, solo mapas, estampas no. Y al traer estampas, el vendedor siempre, si es un incrédulo, le ha dicho al comprador, mire, dice, aquí está Moisés, un hombre con una vara y sus barbas hasta acá. Es una imaginación nada más, se han imaginado. Y el comprador se inquieta, se inquieta al comprador. Y más tardecito le dice el vendedor, ay, mire, dice, aquí está Jesucito. Así, así, así los gano. No, nosotros compramos nuestras Biblias y con estampas o sin estampas. Por fe andamos, no por vista. Que nuestros ojos materiales hayan contemplado la estatura o el color de una persona para que sí nos pudiera infundir una seguridad. Pero estos que miraron a Dios por fe, por fe. Solamente uno de ellos, como Moisés, según el libro del Éxodo 33, Moisés le dijo a Dios, muéstranos tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Glorias de Dios son bendiciones manifestadas. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces, el Señor Jesús se las mostró a Marta y a María. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Desatá, le dijo el Señor, y déjale ir. De manera que, al haber Cristo resucitado a Lázaro, Marta y María vieron la gloria de Dios. Lo contemplaron. Quedaron contentas, quedaron satisfechas, quedaron llenas ellas, ¿sí? Así como hace Dios con sus palabras, en cada mensaje, Él nos llena, nos sacia, nos sacia a Él. Y ya le digo, me impacta mi corazón por el Espíritu Santo, que vamos a ver por las Escrituras, estos que miraron, contemplaron a Dios por la fe. Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tuvieron fe y confianza en lo que ellos tenían que hacer en el futuro de su vida. Y al poner la vista así en Dios, y fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque alguien que sufre una vergüenza, como dice ahí Jeremías capítulo 2, que cuando el ladrón, dice, es encontrado con el objeto que llevó, se avergüenza, y si la avergüenza a veces la persona se pone pálido, morado, blanco, el rostro, bien avergonzado. Pero Dios nunca ha dejado avergonzados a sus hijos y a sus hijas. Gracias a Dios, hermanos y hermanas personas que están con nosotros. Porque ahora el Señor Jesucristo también se dio a conocer como nos echó Él una bendición, una bienaventuranza a nosotros en nuestro tiempo. y se espera que que gocemos esa esa bienaventuranza. Dichosos, felices. En congregación, en el trabajo, en la oficina, en un vehículo que lleva usted el volante, su mente y su corazón, ahora feliz, dichoso, le da esta bienaventuranza. El Evangelio según Juan, capítulo, y ahí vamos a ver, los que fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. dijo una nieta de un hermano que dice que ella estaba dispuesta a entregarse y a Dios. Yo me entrego a Dios, dijo la nieta del hermano, pero si yo supiera quién hizo a Dios y qué tamaño es, muy materialista ya la nietecita. Así, ¿no? Sí. Este Evangelio de Juan, capítulo, que vamos a leer, es el, ahora, el 20, el 20. y versículos 27 al 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío, lo convenció el Señor, ¿sí? Porque el Espíritu Santo dio al apóstol, al apóstol Judas 1, 24 al 27 o 25, ¿sí? A los que dudan convencelos, ¿sí? A los que dudan convencelos. El Señor convenció aquí a Tomás porque Tomás no estaba un primer día a la semana cuando el Señor se manifestó a los compañeros de Tomás, a los demás discípulos, los ocho días y se manifestó otra vez el Señor y los discípulos le contaron a Tomás que al Señor habían visto, no creeré, dijo, no voy a creer, si no mirare las heridas en sus manos, en su costado, yo no voy a creer. y esta vez le dijo al Señor mira mis manos, mi costado, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ahora dice, Jesús le dijo porque me viste, me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron y a ver hermanos, nosotros somos dichosos en las palabras en profecía de nuestro Señor Jesucristo de haber dicho estas palabras y ahora la estamos disfrutando hermanos, hermanos, la estamos disfrutando y y logramos una bendición como Mateo 5 8 logramos esa bendición hermanos si puede en Mateo 5 8 la escritura dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y ahora como miraríamos nosotros a Dios tan fácil hermanos tan fácil bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y la misma palabra de Dios ella se desgrana y nosotros tomamos nuestro grano tomamos nuestro grano de trigo y entonces en el libro de Job 19 el capítulo y versículo 25 Job dijo yo sé que mi Redentor vive es Cristo hermano si Job dijo yo sé que mi Redentor vive hasta dijo él y yo sé que mi Redentor vive porque en mi carne dijo he de ver a Dios ay pobre Job dice que él se rascaba de una sarna maligna no benigna no era una sarna maligna que él se rascaba con pedazos de tiesto para rascarse toda su piel supuran dijo él supuran pero tuvo la esperanza yo sé que mi Redentor vive y en el polvo afín se levantará dijo él él mismo y en mi carne he de ver a Dios todo él pudo contemplar a Dios en su carne no fue avergonzado su fe su confianza en Dios y la piel de Job quedó como la piel de un niño de dos tres meses liso liso que atrae un bebé atrae una nena liso su piel por eso dice el salmo ciento dieciséis hermanos sí en el salmo ciento veintiséis grandes cosas ha hecho Jehová para con nosotros por tanto estaremos alegres por tanto estaremos contentos sí así es la vida cristiana hermanos no le vamos a mentir nosotros a la gente pues tuve que decir a un pentecostés él iba evangelizando a un hombre y bueno dijo el hombre si es así dijo yo voy a aceptar a Cristo dijo en un bus en Guatemala yo iba atrás el pentecostés va a evangelizar al vecino de pasaje y el vecino de pasaje dijo yo voy a aceptar a Cristo ore por mí dijo bueno dijo ahí usted si se dispone porque va a llegar las pruebas dijo y saber si usted va a aguantar o no va a aguantar entonces no acepto dijo el oyente que inútil dejó ir esa alma bueno ahí usted si aguanta o no aguanta digo porque va a llegar la prueba entonces no acepto dijo el oyente no es así hermanas una vez dice que yo estaba oyendo que los predicadores del evangelio ya sienten ellos y no dejan a esa persona no dejan a esa mujer los insisten y dice les mencionan textos hasta que esa mujer sea quebrantada el hombre también quebrantado se levantan a ver derramando sus lágrimas aceptando al señor jesucristo entonces bienaventurados los de limpio corazón dice porque ellos verán a dios todos nosotros miramos a dios hermano en sus manifestaciones así como hizo Nicodemo Nicodemo llegó en busca de jesús aunque de noche llegó él llegó a decirle al señor nadie puede hacer estas señales si no está dios con él Nicodemo contempló a esta persona bendita haciendo las señales convirtiendo el agua en las tinajas en un buen vino nadie puede hacer estas señales si no está dios con él entonces ahí contempló Nicodemo verdaderamente a dios en el señor jesucristo siendo él el mismo dios humanizado cuando cristo hacía milagros era el dios humanizado todopoderoso el ciento por ciento el dios humanizado cuando él tenía sed como humano un hombre como nosotros pero sin pecado y dormía bebía y comía como humano pero sin pecado yo me gozo y todos nos gozamos en leer las palabras a un pueblo como ustedes a saciarse a saciarnos con todo nuestro corazón llegamos a los lugares tanto en guatemala como aquí en estados unidos que dios concede la oportunidad si los que miraron a él no se le va a olvidar hermana hermano los que miraron a él no fueron avergonzados no fueron avergonzados sus rostros miremos el libro del génesis a este libro del génesis 30 o 41 del libro del génesis 41 porque lo que anhelamos es ahora por el espíritu santo a no dejar de contemplar a esta persona que es dios cuando hablamos de dios estamos hablando del señor jesucristo dice el 41 ah el versículo 41 y y el verso 40 y 42 del génesis tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo también además faraón a José aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto José pasó por el sufrimiento una caluña pero no perdió de vista a dios yo siempre he citado el libro de números 22 23 el capítulo y verso 10 en adelante el pueblo de Israel por estar rodeado de naciones que no los llevan los persiguen como se oía y se oye de la vez pasada que no querían las naciones que Israel fuera una nación declarada el pueblo esos sufrimientos al fin Dios le dijo mi pueblo caído caído mi pueblo pero de ojos abiertos del entendimiento de ojos abiertos que no perdieron de vista a Dios no lo perdieron de vista cuando yo cito ese texto del libro de números me acuerdo yo de que visité a un caído para invitarlo a la reunión a modo de que regresen a Dios pero no solamente ahora por su falta lo cortaron de la comunión y le echó más ribete al pecado le echó más ribete al pecado le agregó más porque estando él ahora sin esta comunión de partir el pan con Cristo y beber de la copa y dar su ofrenda le buscó padrino a sus hijitos y la Biblia dice a nadie améis padre en la tierra porque uno es vuestro padre dijo el Señor Jesucristo ahí estaba yo sentando con los hermanos de su casa cuando pasaron unos hombres a caballo adiós compadre le dijeron que les va bien dijo no se animó a decirles también que les va bien compadre que estás haciendo hombre le dije yo así lo traté no hubieras hecho eso mira me dijo cuando un se desbarata el corazón se desbarata por completo pero levántate si él no estuvo caído con los ojos abiertos no le perdió de vista de una vez a Dios no hay que perder de vista a Dios hay unos hermanos que se han alejado y están cortados hermanas también pero no le echen ribete al pecado no ahí están firmes y suspirando caminando pensando siempre en su restauración si hay unas faltas en nosotros los ancianos como le estuve que decir yo a unos hermanos en Guatemala que todo el mes de diciembre va a devorar a Dios Señor ayúdanos para finalizar este año si anhelamos que hayan restaurados y ya la hora que se presenten los restaurados los que se van no quieren no a usted todavía no le conviene puro engaño no hay que estar engañando hermanos santiando estamos anunciando que hayan restaurados y que vengan y después decimos que no así no y ya oíamos no os engañéis el uno al otro el engaño es pecado delante de Dios José pasó por el camino de la aflicción ahora fue a la cárcel al llegar a la cárcel Dios estaba con él Dios extendió su justicia como un manto sobre José llegó a ser jefe de los carceleros que honra porque José no deshonró a Dios con haber dado su corazón con aquella mujer que lo inquietaba que durmiera ella ahí nada más no dio lugar José José tuvo un dominio propio José ahora un varón de Dios por algo varón de Dios sí me dijo un consierro a mí que tal hermano le dije un varón de Dios le dije él ya no le diga varón de Dios me dijo el hermano y por qué le dijo ya cayó un adulterio dijo dice que ellos pierden su virginidad ya no son varones perdieron ese título de ser un varón de Dios como dijo aquella mujer importante según los libros de los reyes capítulo 4 este dijo ella que pasa aquí por nuestra casa es un varón santo sí era Eliseo bueno Dios estuvo con José en la cárcel ahí estaba él y Dios le guió porque yo honro dijo Dios primer libro de Samuel 2.30 yo honro a los que me honran así dijo el Señor Jesucristo también en Juan en el capítulo 12 versículo 24 el que me sirve me honrará y mi Padre también le honrará estamos explicando siempre y oyendo de la ley de la compensación yo honro a los que me honran si alguno me sirve dijo el Señor y me sigue mi Padre le honrará esta vez José fue llevado a la cárcel pero estando en la cárcel ahora fue sacado de ahí por mismo faraón y ahora tuvo puestos José llegó y o también a ser gobernador porque los que miraron a Dios al mirar José a Dios es que tuvo temor de no fallar él mismo con la inquietud de esta doña la esposa del patrón de él otro texto y voy a terminar acá en el libro de de Daniel hay más hermanos pero el tiempo para nosotros es corto si los que miraron a él mire usted a Dios por la fe y usted también va a ser alumbrado así nos aconsejaron a nosotros cuando nos bautizamos así solteros nos dieron nuestro consejo que ínse a orar a Dios y tener la buscar la esposa me mencionaron a mí las asambleas cercanas y no había ahí mismo había en otro lugar y Dios nos guió hallamos gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquel que es suegro suegra si fue un siervo al pedir él su su esposa con el que llegó a ser suegro ya murió el hermano qué bueno que nos está visitando dijo el papá de la muchacha y si será que él sabía qué intención llevaba yo a hablar con su hija vengo dijo y entonces llamaba a la muchacha dijo dijo el papá que se queden un rato aquí en el corredor hablando qué negocio agarran cómo lo van a hacer a hora y media y regresaron el papá y mamá y qué arreglaron pues mire tienen sus hijos sus hijas Dios los ha ayudado es ser alumbrados y su rostro no fueron avergonzados sí el libro de Daniel capítulo uno y versículos que vamos a leer este libro de Daniel dice así la palabra de Dios este libro en el capítulo uno también versículos que vamos a leer el 17 a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y sueños participaron estos tres compañeros de Daniel en la obediencia de Daniel de haber visto a Dios y fue alumbrado Daniel y esos tres compañeros de él porque no consintió Daniel la comida del rey y el vino que él bebía por tanto dijo él haga la prueba de aquí a diez días con tu siervo y no se le obligó obedecieron los que atendían los que daban la comida ya no obligaron a Daniel de agua y legumbre y el examen a los diez días y se encontraron más robustos que aquellos que comieron los sacrificados de la comida del rey y del vino que él debía al ver así ahora fueron escogidos estos cuatro muchachos y los pusieron en la casa real de la corte y fueron alumbrados así hace Dios hermano por la fe nosotros sigamos contemplando a Dios en todas sus maravillas manifestadas tarde que temprano tenemos necesidad de algunas cosas y no vamos a ser avergonzados gracias a Dios por sus palabras y él las bendiga en nuestros corazones la promesa del Señor las que nos ayunas y nos ayunas sufrir la promesa y la promesa y la promesa y la promesa de la promesa Gracias.